Vamos a hablar con Gustavo Falcón, ahora es el director de aduanas aquí en Gualeguaychú. Gustavo, Sebastián Carbone, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, Gustavo, todo esto surge a partir de una denuncia de ustedes acá en Gualeguaychú, de aduanas acá en Gualeguaychú. Sí, en realidad es una denuncia realizada oportunamente por el Centro de Defensa Comercial. Sí. Se nos dio traslada a nosotros en su momento. Nosotros realizamos algunas tareas propias de nuestra función. Elevamos un informe al juzgado federal y el juzgado federal también ya llevaba a cabo su propia tarea investigativa y, bueno, se unieron estos informes y hoy tienen como consecuencia estos nuevos allanamientos que también son en la misma línea de los que se realizaron el año pasado, en algún caso en el mes de julio, y que tuvieron también cierta notoriedad pública. Yo lo decía antes, hace un ratito hablamos con el juez federal Hernán Viri y también te lo consulto a vos, a ver si coincidís. Para mí tiene estos allanamientos que tienen muchas similitudes, como bien decís vos, con operativos que ya se realizaron. Para mí tienen una particularidad que es muy importante, que es un tema muy interesante que se discuta, que es el tema inmobiliario, digamos, y el de alquileres, ¿no? Sí. A ver, cuando iniciamos una investigación de estas características, después puede tomar aristas que pueden ser totalmente inesperadas. El curso de la investigación decide para dónde ir sola. Y en eso es muy valorable el trabajo que realiza la justicia y en este caso el doctor Viri a la cabeza. Yo sinceramente tengo mucho respeto en cuanto a eso, porque es destacable la prolijidad con la que maneja toda la tarea investigativa. Te lo pregunto, porque sabés que me da la sensación que es un tema que está en el tapete hace un tiempo, que se discute, que muchas veces discuten los comerciantes de Gualeguaychú, del tema de los alquileres y lo difícil que se ha vuelto el centro de un tiempo a esta parte para poder alquilar, y cómo comercios... Hacía bien Viri en remarcar que no es una cuestión de banderas, porque es un comercio que viene de Bolivia, pero la realidad es que comercios de origen extranjero han generado también un movimiento en los precios de los locales del centro que termina afectando a todos. Entonces era un tema que estaba ahí como dando vueltas y que ahora aparece de manera concreta, a partir de lo que encuentra la justicia, un contrato por el 20% del valor real. Bueno, yo sé que voy a manejar muy buena información, yo quiero ser muy cauteloso con esto porque justamente por respeto a la cuestión judicial e investigativa, lo que vos decís es así, es decir, sorprender algunas cuestiones, te puedo decir que nuestro organismo ha recalado muchísima información que obviamente se pone a disposición de la justicia y que en el eventual caso de existir alguna irregularidad como la que vos haces mención, estamos facultados para actuar, para hacer cumplir obviamente la ley e ir a fondo contra los actores que estén involucrados en esto, porque ya no hablamos solamente de comerciantes y no de un eventual propietario. ¿Cómo sigue, Gustavo? Porque esto hay que atarlo naturalmente a lo que ya pasó hace un tiempo acá, ¿cómo sigue hacia adelante la investigación? En alguna cuestión sí, está en el marco de la misma causa, hay otra causa nueva también que maneja el juzgado, así que en ese sentido vamos a trabajar conjuntamente con la justicia federal y con la autoridad que su señoría decida también para continuar con este proceso y, como vos bien decís, seguir a fondo. Yo remarcaba hoy antes con algún colega tuyo de que tenemos lineamientos muy claros por parte de nuestro director general, el doctor Guillermo Michel, tenemos lineas muy claras de trabajo de parte de nuestro administrador federal, el contador Carlos Castañeto, así que vamos por eso, por cuidar todo lo que es la industria nacional, el empleo nacional y protegerlo desde nuestra óptica. Gustavo, Mónica Farabelo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Un gusto. Muy bien. Te consulto justamente por el trabajo de ustedes, ¿cómo controlan, hablaba Guillermo que tienen muy pocos escáneres, que se ha actualizado muy poco lo que es tecnología en las diferentes aduanas, ¿cómo trabajan ustedes para detectar este tipo de fraudes? Trabajamos con los elementos con los que contamos. En el año 2015 se hizo una inversión muy fuerte y después no tuvimos más inversión en este sentido. Este año sí tuvimos la suerte de que se pudo contar con otro nuevo escáner en la provincia de Entre Ríos, la zona de Colón, que no tenía hasta el momento, y eso, aunque la gente por ahí no lo vea, repercute también sobre las otras aduanas de la costa del Uruguay, llámese Concordia, llámese Ubaluaychú, que son las que tenemos frontera, e incluso Concepción del Uruguay, que es una aduana portuaria, porque el hecho de que se refuercen estos controles en una frontera, inmediatamente repercute sobre la otra. Hace no muchos meses atrás hubo dos procedimientos importantes de estupefacientes en la aduana de Concordia, y es producto de esta decisión, como te digo, de nuestro director de dotar de infraestructura para los controles a las aduanas de la región y del país, porque no es solamente Entre Ríos. Volviendo al tema de los allanamientos, y atándolo con esto que te preguntaba Mónica recién, el doctor Viri habló de contrabando, hay parte de las cosas secuestradas que ingresan por las fronteras. Exacto, sabemos que el norte de nuestro país tiene una frontera muy amplia, una frontera seca, en algunos casos el contralor no tiene aduana, en otros casos los pasos están delegados a alguna fuerza de seguridad como puede ser la senderbería nacional, pero sabemos que el ingenio no descansa en este sentido y que son múltiples las posibilidades de ingreso ilegal de mercadería a nuestro país. Después, obviamente, tratamos de reforzar nosotros controles en ruta, con operativos que hacemos de manera habitual y que han salido a la luz en este último tiempo, en los cuales secuestramos mucha mercadería que ya ingresó ilegalmente al país y que trata de ser llevada a los grandes centros de consumo, llamémosle CABA o el Gran Buenos Aires. Entonces, también actuamos porque tenemos facultades, no solamente en lo que es la zona primaria aduanera, que sería, para que ustedes tengan una idea, el puente internacional o incluso un puerto o un aeropuerto, sino también dentro de lo que es la zona secundaria, que podría ejemplificarla como un control en ruta o incluso controles en comercios de la ciudad. Gustavo, más allá de que acá nos pueda llegar a faltar mayor tecnología y demás para trabajar, es Disney en comparación con el norte, por ejemplo, lo que es la triple frontera que pasás en colectivos, como acá el colectivo de línea, por ejemplo, la línea 4, la línea 5, así pasás de Paraguay, Brasil a Argentina, digo, es sumamente fácil. Sí, a ver, yo destaco que se está gestionando para dotar de mayores controles a esos puntos que vos justamente haces referencia porque sabemos que son los de mayor fragilidad, pero se trabaja diariamente para tratar de dotar de mayores recursos, ya sea desde lo humano, desde lo tecnológico, a través de un escáner, a través de un binomio compuesto por el CAN y el guía, en fin, de capacitación a la gente para realizar tareas de fondeo en vehículos y imagínate que con esa poca disponibilidad de recursos igual los resultados son más que buenos. Así que, en ese sentido, es para destacar la tarea que realiza el personal del organismo. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo grande. Sebastián, Mónica, un gusto, gracias y saluda a la audiencia. Hasta pronto. Gustavo Falcón, director de aduana en Gualeguaychú, ahí la escuchabas. Bueno, a partir de lo que surgió ayer y que te venimos contando ya hace un rato y que, insisto, va mucho más allá de que se allane un local que vende medias y pantalones. Hay toda una organización que contaba recién el juez Hernán Viri detrás de este tipo de comercios y que, insisto, y háganme caso, me parece que destapó una olla, se destapó una olla ayer con el tema de los alquileres que va a dar mucho que hablar en un futuro. Qué fuerte, ¿no? Porque si vos ponés, como en un título, todos los tipos de delitos que estamos hablando en estos operativos, hablamos, la ley de marca te diría que es prácticamente como lo más liviano de lo que estamos hablando. Estamos hablando de evasión impositiva, de trata de personas, de falsificación de documentos, de contrabando. Es realmente grave lo que estamos hablando. Es un tema muy profundo y creo que va a traer cola.